El señor Enrique Cardas Y la gente de Morena, recuerden, Barbosa no es Andrés Manuel El adversario de la cuarta transformación, y se ha dicho así, es la fichita de Enrique Cardenas Yo digo que hay que ir a la escuela, hay que ir a la universidad, en serio, no de un ratito Yo estaba enterado que la contienda nada más es de dos No le voy a decir nada al candidato del PRI, porque le está haciendo el caldo gordo a la derecha No, ni lo mande a la Virgen Usted es fifí, usted no sabe de esto No hay ningún conocimiento, no tienes ni idea de lo que he hecho en mi vida Es un hombre millonario Lo ha dicho 20 veces Con una gran fortuna Dice que yo soy millonario, yo no llego a eso ni a balazos Nunca explicó, ya chintrolas Soy un hombre honrado, he declarado mi patrimonio, lo he adquirido de manera lícita Yo se la cambio por su casa de Coyoacán, en este momento Se la cambio Es necesario salir de este tipo de confrontaciones tan lamentables Y que vaya a la autoridad y que le diga dónde está escondido Mario Marín, su mentor, para que sea detenido Claro que no tengo la identificación perfecta, ¿por qué? Pues porque yo no soy policía todavía Vino a ofenderme, esa es la personalidad de la fichita de Enrique Cardenas Y si demuestras que tú tienes razón, yo renuncio a la candidatura en este momento Así es que el que siga hablando de lo que no sabe Porque nada más vino a ofenderme esta noche, así es que siga haciéndolo Tomemos el toro por los cuernos Puebla se lo merece México se lo merece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!